Secretos de los famosos, así fue la reacción de Belinda al recibir el anillo que Christian Nodal le dio. Ya que tenía el costoso anillo en sus manos, Christian Nodal comenzó a planear cómo dárselo, pero nunca se presentó el momento ideal para hacerlo, hasta que llegó a España allí organizó todo rápidamente, pensando bien en los gustos de Belinda para que la noche fuera la más romántica de sus vidas. El cantante Christian Nodal reveló en una entrevista cómo le pidió matrimonio a la cantante y actriz Belinda y reveló que cuando llegó el momento de entregarle el anillo rompió a llorar y le costaba trabajo hablar. Pero eso no es todo, ya que el famoso dio a conocer un sueño que tiene desde que era niño y que quiere cumplir al lado de Belinda. Ese sueño es convertirse en padre a cierta edad, la cual ya es muy cercana. El intérprete de Dime Cómo Quieres comenzó hablando de cómo se comprometió con la estrella del pop. Christian Nodal se aseguró que la propuesta de matrimonio fuera muy especial, para eso mandó a cerrar un restaurante en España, el cual fue decorado de forma muy romántica y desde meses atrás se preparó, pues mandó a diseñar un impactante anillo valuado en más de 3 millones de dólares para que Belinda se sienta como toda una reina. Ahora, el famoso dio detalles de cómo se sintió y cómo fue la experiencia de comprometerse con su amada, a quien desde que conoció supo que era la mujer ideal para él. Y es que el cantante dijo en la entrevista que no quería esperar más para formalizar su relación con Belinda. Él mismo lo dijo así, al final salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que sí se quería casar conmigo. Todo el momento fue súper emotivo, ella estaba muy feliz, relató el cantante Christian Nodal. El artista también compartió en qué momento decidió formalizar su noviazgo. Recordó que a los dos meses de haber iniciado su relación con la cantante y actriz Belinda, regresó a Guadalajara para visitar a su familia y les confesó que ya quería organizar su boda con la estrella del pop Belinda. Ante eso, los padres de Christian Nodal no comprendieron por qué tenía tantas ganas de casarse. Sin embargo, tras enterarse de todo lo bonito que estaba viviendo su hijo, no dudaron en apoyarlo. Además, el futuro esposo de Belinda contó que desde que tenía 11 años, tiene el sueño de ser padre a los 24 años de edad y eso ya se lo ha hecho saber a la cantante y próximamente su esposa Belinda. Christian Nodal dijo que ese es un deseo solo de él, pero no dio detalles de cuál es la opinión de la cantante y actriz Belinda al respecto. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Belinda le cumple su deseo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.